¡Suscríbete! Abusa siempre que estoy con ella Oh, yeah Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decido es por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Saben quién es Barbie, le presento a José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me guste pasar a la ruta ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a la ruta Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema ¿Tú bien tú lo ves mal? Dime ma, dime lo que Luego lo que toque, pa' qué, pa' que no te choques Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá Y yo no me daño, me daño, chiquitito te queda Y yo no me do the dance to me Show me baby lo le mo' fema ¡Gracias!